En la actividad de la red de gerentes DGRU se dio el acto oficial de la apertura al 45 aniversario de la cooperativa, la cual cuenta con más de cuatro décadas de brindar desarrollo en las comunidades del país. Esta actividad, por cierto, tuvo como sede Costa Rica este año 2016 y se llevó a cabo durante dos días en Pérez Celedón y en el Parque Nacional Manuel Antonio. En este encuentro regional hubo representantes de cooperativas de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En esta ocasión la anfitriona fue Copia Alianza. El gerente general Francisco Montoya indicó que esta fue una muy buena forma de iniciar el aniversario. Copia Alianza en el marco del 45 aniversario define que el evento que va a tomar como la apertura para esta celebración es la red de gerentes que organiza la DGRU. Para nuestra cooperativa es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque realmente lo que estamos llevando es a demostrar que un esfuerzo colectivo, que una iniciativa que inició hace 45 años con la fusión de dos pequeñas cooperativas, hoy es un éxito. Además, precisó que en Copia Alianza buscan que cada día se mejoren los servicios. Se consolidó primero en un cantón como Pérez de León, posteriormente se consolida en una región que es la zona sur y ahora es un proyecto totalmente nacional. Por eso estamos muy contentos, muy satisfechos, pero todos muy ilusionados de saber que esta empresa se debe a sus casi 180 mil asociados y que por eso día a día trabajamos cada vez más duro para poder ofrecer los mejores productos y servicios a todas las comunidades donde está ubicada esta empresa y a nivel nacional. Copia Alianza es una empresa creciente que cree en el trabajo, el esfuerzo y el desarrollo humano, con un balance entre lo financiero y social. Con el apoyo de sus asociados, la cooperativa se ha consolidado líder en el sistema financiero, con presencia a lo largo y ancho del país, creando oportunidades de empleo, caminando con paso firme hacia el futuro. Esta cooperativa nació hace más de 45 años, ha logrado consolidarse a nivel nacional con presencia en 30 cantones, lo que ha permitido incidir de forma positiva en la calidad de vida de sus asociados, familias y comunidades. Actualmente la cooperativa está consolidada de frontera a frontera, cuenta con 52 oficinas en diferentes cantones del país.